Amigos, amigos, bienvenidos una vez más. Bueno, ayer vimos un video donde supuestamente Griselda estaba dando aclaraciones de que no viví con el Jucho, que inclusive le iba a poner una denuncia, pero una orden de lajeamiento, le iba a votar la policía. Amigos, también vimos un video donde supuestamente estaban haciendo el conteo del dinero que había recibido. Entonces, amigos, yo creo que $35,000 que sale y viene a dar como $5,000, algo así más o menos. Entonces, no sé, la verdad, no sé, pero una casa así como ellos tienen, así como la que tiene Willy, yo creo que aquí, por ejemplo, se la podía construir con unos $5,000. Se la podría construir y hasta yo creo que sobraría dinero, pero no sé allá, pero no sé cómo es que... Será que en verdad cuestan malos materiales, no sé, pero acá se la podría construir así como $5,000. Así que, amigos, no sé por cuál fue el motivo, me imagino que no es tanto porque he sentido el llamado, dicen que he sentido el llamado de Dios que ya sea parte del mal. Bueno, será verdad, será mentira, pero bueno, a la final, ella la única que sabe es que en verdad le nace en el corazón apartarse de las cosas malas, pues, del chisme, de controversias y peleas y todo eso. Dice que si va a seguir en la iglesia, no puede seguir en el canal porque hay muchos chismes y entonces no va con la religión. Bueno, entonces ya vimos que ella también renunció al canal, dijo que ya no más, ya no va a grabar más, solo va a grabar pero cuando la gente le mande dinero. Entonces, será una estrategia más solo para que terminar de hacer la casa, pues, echarle la policía a Jucho porque dicen que desde que se enteraron que nuevamente sigue con Jucho, pues, ya han dejado de llegar las ayudas. Entonces, amigos, yo creo que solo ella es la única persona que sabe si es que es verdaderamente que lo que está diciendo es verdad, que en verdad siente el llamado de Dios porque está metiendo a Dios ahí en eso. Entonces, yo digo, hasta donde yo tengo entendido es pecado. Meter a Dios en cosas que no tiene por qué meterlo es pecado. Por eso dice claramente, dice que no tomes mi nombre en vano, pero ahí lo toman a cada momento. Entonces, si es que es verdad que sintió el llamado y quiere apartarse del mal, pues, bueno, pues, que así sea, que así sea, pues, entonces, por eso me imagino que se salió del canal también y ya dijo que no iba a grabar, solo cuando le vayan a entregar ayudas. Así que, amigos, ¿qué piensan ustedes de ese tema de Griselda? Porque la verdad, ya muchas cosas raras me parecen a mí porque yo no creo que es tanto, tanto que ahorita ya le quiere meter juicio, que le quiere votar a la policía mucho porque estaba diciendo de que él sí vive con ella. Entonces, ella dice que no, que él no vive. Entonces, amigos, y muchas mentiras, muchas mentiras. Entonces, la verdad es que si es que en verdad siente el llamado y se va a retirar y si en verdad va a ser las cosas porque en verdad le nacen del corazón apartarse del mal e irse a la iglesia, la felicito, pero si es que es verdad, porque si es mentira, solo no es para conseguir la casa y después va a seguir en las mismas cosas. Y eso es como que está burlándose ya. Así que, amigos, ese es el tema del video. Yo sé que van a decir mucha gente que ya no le creemos nada. Yo sé que ya cuántas veces ha mentido, miles de veces ha mentido, miles de veces ha hecho lo que ha hecho. Pero, por eso le digo, si es que es verdad, de verdad, de corazón y no está mintiendo, hay que felicitarla porque en verdad ya sintió llamada. Y la verdad sí sería bueno que sea parte del chisme y tanta cosa de eso porque estar en la iglesia y estar en otras cosas, entonces no es bueno. Estar en fiestas, porque yo la he visto en fiestas, la hemos visto que va cuando hacen fiestas va a estar hasta bailando, he visto y yo también. Entonces, un poco de mentiras que ha dicho, un poco de cosas que se ha inventado, entonces yo creo que, amigos, entonces por eso que a veces la gente ya no les quiere creer. Así que, amigos, opinen ustedes que piensan de Griselda, pero dice ella que ya no más, se salió del canal y ya no va a trabajar más. Así dijo ayer. Amigos, esperemos que sea verdad, pues, no sé, solo mintiendo para terminar de hacer la casa. Amigos, nos vemos más tarde en otro video. Bye, bye.